Claro que no tengo jirafas en el patio de mi casa. Hay un forcejeo y lo someten. Vehículos militares entran al lugar y llegan hasta la casa del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Ron. Aquí voy a vivir, muy agradecida con la Guardia Nacional. Este es el comedor. La bandida. Este 2 de junio del 2024, pero peor aún, no en su partido, sino que en la cuarta transformación dentro de la coalición que ya tenemos para continuar el segundo piso de la transformación que tanto nos ha costado. Pero afortunadamente estamos aquí para desenmascararlos y empezamos precisamente con una información de lo más bajo que se ha dado a conocer. Y es que como podemos ver aquí en pantalla tras ruptura con la 4T, Arito Moreno les dio la bienvenida a los Hank Alpri. Y es que no solamente fue uno, sino que fueron tanto papá como hijo. Aquí está acompañado de César Hank, el dirigente del PES Baja California, Juan Carlos Hank. Se registró como precandidato a diputado federal por Tijuana en el Centricolor. Pues bueno, el papá quería ser de nueva cuenta presidente municipal de Tijuana y como en Morena no se lo otorgó y se deshizo, se disolvió la coalición que se tenía entre el PES y Morena. Pues el señor se enojó y mejor se fue al PRI. Por otro lado, su hijo dijo yo no me voy a quedar atrás y también me voy al PRI para ser diputado federal, que evidentemente eso no va a suceder. Sabemos que es prácticamente un sueño para ellos el que el PRI vuelva a ganar algo en cualquiera de los estados, porque ya abrimos los ojos. Posterior a la disolución de la coalición del Partido Encuentro Solidario de Baja California y Morena, Juan Carlos Hank Krauss se registró como precandidato a diputado federal por Tijuana en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El hijo de Jorge Hanron, líder moral del Partido Morado que representa la segunda fuerza política en la entidad fronteriza, solicitó su inscripción ante Alito Moreno, líder nacional del Tricolor, para contender por la coalición Fuerza y Corazón por México que incluye al Partido Acción Nacional. Esto explica por qué la familia en estos momentos está haciendo un boom en redes sociales y es que bueno, ya al salir de esta coalición con Morena, pues ya no tienen que ocultar su falsa austeridad y ahora al contrario, quisieron mejor hacerlo notar con un video donde simplemente pues nos dejaron muy preocupados a todas y a todos los mexicanos que bueno, hemos velado por el bienestar de muchos animalitos, como es el caso de Benito, que afortunadamente ya se encuentra en estos momentos en African Safari, donde pues lo van a cuidar y lo están cuidando bastante bien, pero en su momento pues sufrió de maltrato, pues lo mismo está sucediendo con los animales exóticos que tienen esta familia en su casa y por supuesto los lujos exagerados y exorbitantes que presumen en estos videos. Por supuesto todo, ¿de dónde? Pues del horario público, porque siendo presidente municipal no te alcanza para darte estos gustitos, al menos de que seas un corrupto y un ratero, vamos a verlo. Claro que no tengo jirafas en el patio de mi casa. Claro que no tengo jirafas en el patio de mi casa. Una de los 23 hijos de Jorge Hank, exalcalde de Tijuana y exaspirante a la gubernatura de Baja California, compartió un video presumiendo los lujos de su familia. Una lujosa residencia, el acceso a su campo de golf, uno de los casinos y parte del estadio caliente propiedad de su padre y hogar del equipo de Xolos de Tijuana. Y esto no fue lo que causó indignación, sino lo que ha habido detrás de la familia Hank, así como todas las acusaciones en contra de su padre y el espacio en donde tiene a todos sus animales. Acabamos de ver la historia de Benito y los maltratos que sufrió. Para toda la comunidad animalista, es difícil creer que estas jirafas y su isla de changuitos tengan una vida digna en un espacio tan pequeño. De hecho, ya se están movilizando para poder recuperar a estos animales. Además de que su padre, Jorge Hank, fue detenido por acopio de más tráfico de aves y artículos de pieles de animales exóticos en 2011, pero quedó impune. Y esto solo es la punta de un iceberg de diferentes acusaciones en contra de la familia Hank. En 1988, el periodista Héctor Félix Miranda se dirigía a bordo de su auto hacia las oficinas del medio, cuando de pronto comenzaron hasta terminar con su vida. Los autores materiales del crimen fueron el jefe de escoltas de Jorge Hank y un ex policía judicial del estado de Baja California. A pesar de esto, jamás investigó al autor intelectual del crimen. Sin embargo, el semanario Z, donde trabajaba el periodista, señala a Hank como responsable. Y a esto se le suma que en 1995, el segundo hijo vivo de Carlos Hank González fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al volver de Japón, cuando pretendía introducir ilegalmente una docena de maletas con abrigos de pieles y figuras de marfil de especies en extinción. En los archivos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, hay al menos tres carpetas de investigación sobre trata de personas con el nombre de Jorge Hank Rohn ligado a mafias de explotación. Y por si no fuera suficiente, en Estados Unidos se investigó a Jorge Hank por lavado de dinero, actos de corrupción y evasión fiscal. En el informe se señalaba que la familia Hank estuvo involucrada con poderosas organizaciones de tráfico, entre ellas el cártel de los hermanos Arellano Félix. Y esto es un poco de la historia de la familia Hank, quien se volvió viral luego de que Nirvana compartiera la luposa que es su vida. Soy Nirvana Hank, claro que no tenemos una isla de changuitos. Ya no está. Y bueno, pues aquí está esta información que para mi parecer es bastante importante, sobre todo porque podemos ver aquí la responsabilidad que tiene nuestro partido. En cuanto al tema de saber a quién van a poner a dirigir los comités de la transformación, no solamente en el país, no solamente en los estados, sino también en los municipios. Por eso se hizo la disolución de esta alianza que se tenía en Baja California, porque no se iba a permitir que un señor de esta, pues imagínense, de esta categoría finísima, persona investigada hasta por la DEA, representara a los comités de la transformación de nueva cuenta en Tijuana. Aquí incluso tenemos imágenes de cuando fue su detención y el cateo en su casa, donde le encontraron muchísimo equipo táctico. Vamos a verlo. 4 de junio, soldados del ejército llegan al fraccionamiento Puerta de Hierro en Tijuana. Un empleado sale a dialogar con ellos. Hay un forcejeo y los someten. Vehículos militares entran al lugar y llegan hasta la casa del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Ron. Los sucesos empezaron con fuertes toquidos en la puerta de la recámara que parecían ser del ejército. De acuerdo con la PGR, en su residencia encontraron 40 armas largas, 48 cortas, más de mil cartuchos útiles, 70 cargadores y una granada de gas. La familia aseguró que los soldados no llevaban ninguna orden judicial y en una carta de Hank Ron leída por su esposa aseguró jamás haber visto antes el arsenal. Y bueno, pues aquí está precisamente lo que fue encontrado. Y por supuesto que a este señor le costó mucho tiempo y mucha estrategia el poder llegar a solicitar esto a Morena, ¿no? El decir, ah, ¿sabes qué? Yo ya fui alcalde, obviamente en los tiempos del PRI, y pues obviamente se robó muchísimo dinero, hizo muchísimos acuerdos, hizo muchísimos negocios ilícitos, como podemos ver. Y dijo, ah, esta es mi oportunidad de regresar al poder. Y cuando le dijeron, ¿sabes qué? No, papito, pues ahora sí, se regresa al PRI. Y no solamente eso, sino que ahora se le echa encima a la gobernadora Marina del Pira y también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ella, por supuesto, que lo defiende, ¿no? Lamentable la declaración de Jorge Hank. AMLO es el mejor presidente, es lo que nos dice la gobernadora. Dice que no puede creer todo esto que está sucediendo. Calificó como muy lamentables las declaraciones del exalcalde en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, pues bueno, el señor sigue muy ardido, sigue muy molesto. Y por supuesto que dijo, a ver, sí me voy a regresar al PRI, pero va a ser solamente una finta, porque, pues a final de cuentas, ya sabemos que el PRI no va a ganar nada, no la vamos a hacer, pero tenemos que asegurar un candidato. Y es aquí, donde ahora sí, como dicen, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Y es que ya les había enseñado cómo este señor, pues había tenido un antecedente, pues muy terrible, incluso vínculos con gente de Xochitl Galvez. Estamos hablando precisamente de Eric el Terrible Morales, que bueno, fue visto también como asistente en el estado de Cholos de Tijuana. Bueno, y aquí, pues con los hangers, ¿no? La verdad es que no es una sorpresa, pero sí causa mucha indignación, al menos a mí, el que este tipo, a pesar de ser acusado de este delito, que por supuesto no nos sorprende, porque incluso sus amistades, como podemos ver aquí, pues tienen más de 44 acusaciones de este mismo delito. Entonces, por supuesto que hay antecedentes, ¿no? Y que por supuesto también mandó intimidar a la alcaldesa actual de Tijuana, a Monserrat Caballero, que es lo que hizo, le mandó a hacer un video de inteligencia artificial, donde, bueno, ella se supone que aparecía, lo hicieron con una sola fotografía y varios videos de su escritorio de alcaldesa, y pues a partir de ahí hicieron un video donde, pues bueno, se metían con su familia, muchas situaciones muy delicadas, y ella calificó como nefasto y misógino este hecho, incluso responsabilizó al Terrible Morales de cualquier cosa que le pasara a ella y a cualquiera de su familia, ¿no? Aquí como podemos ver, el boxeador Erick el Terrible Morales, quien también busca ser el abanderado de Morena por la alcaldía, ha realizado previamente comentarios en contra de Caballero Ramírez y su gobierno, a los cuales la primera edil también ha respondido. Entonces, eso definitivamente nos dice mucho. Ella dio estas declaraciones y dice, creo que eso le afecta más a quien lo hizo y todos sabemos quién lo hizo, porque dice más de Pedro lo que diga él de mí que lo que yo diga de él. Esto fue lo que dijo Monserrat Caballero Ramírez sobre el video y, por supuesto, sobre Erick el Terrible Morales. Ella sabemos que va arriba en las encuestas de Morena, pero, por supuesto, que están haciendo todos sus esfuerzos para quitarla, porque no se ha prestado a seguir el juego sucio de estos delincuentes que, bueno, hemos visto a lo largo de todo este video. Incluso se vio obligada a mudarse de casa porque, pues, bueno, estuvo recibiendo advertencias muy fuertes en contra de ella, de toda su familia e incluso de su hijo. Y ustedes saben que ya cuando se meten con los hijos y con la familia es cosa seria. Vamos a escucharlo. Bueno, esta es mi casa. Bueno, no es mi casa, pero aquí voy a vivir. Muy agradecida con la Guardia Nacional. Este es el comedor. Aquí nos vamos a... Aquí está este... Aquí. Este es el tamaño de las casas. Son varias casas de diferentes soldados y sus familias. Aquí está la cocina. La cocina es una cocina pequeña suficiente. Yo, pues, nada más estoy aquí con mi hijo. Pues, vean, nada más tener que irse a vivir a un cuartel militar por las advertencias que está recibiendo. Yo creo que esto para nada representa lo que se busca en la Cuarta Transformación. Intimidación. Vean nada más a los perfiles más importantes del país. Yo creo que esto no se vale porque recordemos que Monserrat Caballero ha sido una mujer reconocida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas pasiones por su lucha social y, por supuesto, por su lucha por el movimiento de la Cuatro T, lo cual es algo impresionante. No permitamos que delincuentes como los Hank o como este señor, el Terrible Morales, lleguen al poder. Por supuesto, sabemos que hay buenos perfiles, pero hay que ser muy críticos en todos los nombres que nos proponen que aparecen en las encuestas porque muchos son lobos disfrazados de ovejas. Y, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy y te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto. Estás a favor de este tipo de familias, que, bueno, son de las más ricas de todo el país, a costa del erario público de tus impuestos y de los míos. También te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida, y nos vemos hasta la próxima.